Vamos a crear un documento, Action 3, le diremos en modificar documento que sus dimensiones son 600 x 400, color de fondo negro, velocidad 24 fotogramas por segundo. Aceptamos y ahora nos vamos a archivo, importar a escenario, y nos iremos a donde tenemos el material, nuestro material lo tenemos aquí, banner y son esta imagen, esta, 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 todas estas imágenes, las vamos a abrir, y como podéis observar, nos abre todas las imágenes dentro de un único fotograma clave. Bueno, pues selecciono todo, pincho, recuadro, lo selecciono todo, botón derecho del ratón, y le voy a decir distribuir en capas. Esta capa 1, la elimino, y fijaos, como ya voy a tener, ¿veis? Cada capa con su nombre, porque ha renombrado cada capa con el nombre del archivo. Entonces, tenemos aquí fondo, lo arrastro, ¿veis? Pincho y arrastro hacia abajo, las demás las vamos a ocultar, ¿veis? Pincho en el ojo, si pincho y arrastro, las oculto. Ya estamos en fondo. Y lo primero que haré con este fondo va a ser convertirlo en un símbolo. Recordad, modificar, convertir en símbolo. Y le voy a decir fondo. Aquí al centro, aceptamos, y ya tendríamos un clip de película para poder animar, ¿veis? Aquí de película, voy a darle un poquito más de anchura y altura, para que lo tape todo, ahí. Y simplemente, lo que haré será avanzar este keyframe, ¿vale? Hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, ahí. A ver si me deja, pincho, ahora sí. ¿Veis? Y lo arrastro, por ejemplo, hasta el fotograma 15. Tal forma que al comienzo, ¿veis? Queda en color negro y yo quiero que poco a poco, esta imagen vaya apareciendo y además llevará un desenfoque. Pues bien, simplemente pincho en el clip de película, ¿veis? He pinchado en la imagen y en las propiedades me aparece el clip de película. ¿Veis que pone posición y vista 3D, efecto de color? Y aquí, en estilo, le daremos alfa y le bajaremos la opacidad. De tal forma, que tendremos en este fotograma clave, este clip de película al 0% de opacidad y en el siguiente lo tendremos al 100%. Pero antes, yo voy a meterle un desenfoque y para eso me voy a venir aquí, a la opción de filtros, que creo un nuevo filtro, un desenfoque. ¿Veis que tenemos desenfoque en X y en Y? Lo que voy a hacer es quitarle el desenfoque en Y, voy a romper la cadena y le voy a dar el máximo, que son 2.55, al desenfoque en X y le pondré calidad alta. De tal forma que ahora, en la medida que la imagen comience a verse, también comenzará a enfocarse. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el fotograma 50, insertaré otro fotograma clave, insertar, línea de tiempo, fotograma clave. Recordad que el atajo de teclado es F6. Y aquí, en este keyframe, ¿veis? Pincho en el clip de película, lo que le diré es que la opacidad será 100. ¿Pero veis que está desenfocado? Pues la opacidad, obviamente, estará bien ya al 100% y lo que le hago es que le quito el desenfoque. Entonces, en el fotograma 1, ¿qué tenemos? El clip de película al 0% de opacidad y con un desenfoque en X, es decir, horizontal, de 255 en calidad máxima. ¿Aquí qué vamos a tener? Pues, obviamente, tendremos el clip de película en la opacidad, un alfa al 100% y ya el desenfoque se lo hemos quitado. Por lo tanto, lo que nos queda por hacer es decirle a Flash que me genere una transición desde este fotograma en el cual tenemos el clip de película sin opacidad y desenfocado a este otro fotograma en el cual ya tenemos el clip de película al 100% de opacidad y totalmente enfocado. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos a este fotograma, botón derecho del ratón y le decimos crear interpolación clásica. Y de esta manera, ¿veis? Poco a poco, lo tendríamos aquí. ¿Qué quiero verlo? Le puedo hacer un intro, ¿veis? Y me aparece. Si yo quisiese probar la película, basta con control, veréis que tenemos probar película y tenemos probar. Vamos a probar. De momento, es esto lo que hemos hecho. ¿Veis que aparece como un fogonazo? Con el resto de elementos son todos los elementos que tengo aquí. Entonces, ¿veis que tenemos barra, jpeg? Es esta barra, ¿la veis ahí? Bueno, pues esta barra va a ser la que animaremos en segundo lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, de momento, vamos a venir aquí al disco, nos vamos a venir donde tenemos el banner y veis que aquí tengo un SWF. Voy a hacer doble clic. Y aquí sí vamos a ir viendo las características que tiene esta animación, ¿veis? Por lo tanto, la siguiente en aparecer va a ser esta barra.